Lo piensa desde siempre pero quiere aclarar Es otro experimento que se quiere escapar Todo lo que se calla se escribe alguna vez Como este momento que ya no está Que ya se va Mordiendo una serpiente venenosa en tu piel Cazando mariposas para poder flotar Todo lo que desliza por defecto se irá Como este momento que ya no está Que ya se va Lo único que pido Es que no te duermas Porque el mundo se destruye Mientras vos creas Lo único que pido Es que no te duermas Porque el mundo se destruye Mientras vos creas Mientras vos creas Mientras vos creas Mientras vos creas No voy a dejarte matar así